Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí reaccionando al último capítulo de Falcon and the Winter Soldier Una serie que ha ido de menos a más y la verdad yo a este capítulo le tengo muchísimas, muchísimas ganas Acabo de llegar de casa y pues vamos a verlo Me acaba de llegar un paquete, una cosita que abriremos también mañana en directo en Twitch por la tarde, sábado Y la verdad es que estoy también emocionado no solo por el capítulo sino también por esa cosa que mañana abriremos el directo Que tenéis el link en la descripción y que si no os queréis perder ya sabéis lo que hacer Vamos a ver el capítulo ya así que vamos a darle mi gente Yo ya tengo el capítulo por aquí así que le damos en 3, 2, 1 Ahí tenemos a la gente del pueblo ¿no? como ellos se llaman Es la hora parece que ya van a empezar directamente con la cosa Me han dicho que hay sorpresas desde el principio así que vamos a estar atentos gente Claro tiene que haber sorpresas desde el principio porque es cuando dieron el golpe ¿no? Entonces pues ojo cuidado ahí está en reacción el sueldo de invierno Uh ahí tenemos a Sharon Pero y esa tecnología que se saca ahí de repente Ojo todavía no hemos visto el traje de Falcon ¿eh? Ojito yo he tenido la suerte de no verlo en redes sociales Ojo ahí le tenemos Oh como mola el traje Está guay ¿eh? Pero quiero verlo en todo su esplendor El Capitán América Qué buena Hostia como mola esto ¿no? Qué guapo Me está molando ¿eh? Me está molando como empieza el capítulo Me gusta mucho como están construyendo esa atmósfera tensa La música también está bien No es súper destacable pero está bien Ojo le llama a Carly a Barnes Veo a Sebastian es tan diferente en este capítulo a los anteriores ¿no? ¿No está la sensación? ¿Va a poner ahí una bomba? ¿Ha puesto una bomba en ese camión de gente? No sé si es una bomba o que es pero Ojo cuidado con eso Eh no sé por qué pero en este capítulo le veo mucho más Luke Skywalker a Sebastian está Yo lo siento mucho yo voy a lo que voy Hostia le ha puesto ¿Qué le ha puesto al coche? Vapor de mercurio Quiero ver este traje bien iluminado ¿eh? Uh como sale el escudo ahí Eh que guapo esto Me gusta mucho que combine sus habilidades Oh que guapo Como... Oh como mola Uh Esto es una pasada ¿eh? Mira, 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 mira Guau como mola esto Mira vuelve a tener ese dron ¿eh? El que le he tenido maniado aquí One people Les ha costado ¿eh? Están ahí ojo cuidado Guau como mola Me mola mucho Falcon Mira que al principio de la serie no me molaba Pero ahora Oh como lo ha tapado entre las alas y el escudo Como mola Oh ahí está Eh como mola Como mola, como mola Es calcado el de los cómics Si no recuerdo mal ¿no? Ojo super soldado contra super soldado Uh Hostia lo han cerrado con eso ¿Cómo? Hostia el anterior capi El anterior capi Madre mía Está loquísimo ¿eh? Buah Madre mía Vamos Baki He escuchado teorías de si Baki moría Como Baki muera me muero Yo espero que no la verdad O sea si Baki muere Estaría feo Le van a reventar Pero no protejas al capi Anterior Uh Sigo viendo mucho corte en las batallas Es algo de lo que pega De lo que peca mucho Falcon A un de Winter Soldier Y eso le fastidia Se convierten en batallas agobiantes Ese plano super Que guapo Me gusta mucho el nuevo traje ¿eh? A ver Ojo Uh Como mola Como capi Me mola Se le ve cabreado al Al capi falso Pero que con ese escudo No vas a hacer nada Toma Ojo Cuidado Ay De verdad Veo a Baki super Lucas Heavol En este capítulo No puedo evitarlo A ver que va a elegir Ir contra O salvar el Camión Ha elegido salvarlo Ojo Vale Tremendo Y ahora que ha parado Al camión Ahí tenemos a Falcon ¿Verdad? Ahí tenemos a Falcon Efectivamente Realmente ahí Sus músculos Se deberían partir Un poco Pero bueno Vamos a obviar eso Ja ja Si o sea El cuerpo ahí Por la potencia Se deberían partir Sus huesos Da igual Pero que haces Toma Tomar por culo Venga El solito Un tercero ¿Cómo? Hostia El asesino Este Que pesado ¿No? Y el capi Anterior Y el Baki Se han aliado Ahí Por intereses Al final ¿No? ¿Creéis que se va a solucionar Esta La cosa Esta hablando? Bueno Por parte De este calvo Ya te digo yo Que no Pero por la gente Esta de Una pueblo Un jet De todo eso Y bueno Más el Falcon Ojo Ahí tenemos a Sharon Sharon es un poco El deus es maquina De la serie ¿No? No es broma Pero sirve un poco Ojo Ahora nos van a presentar Que la conocía Tal Que para que nosotros Podamos conectar Más con estos dos personajes Y veamos ahí Algo chulo Y bueno El calvo también Se revela Contra la otra Porque mira Porque mola Porque es la mola Se ha muerto el calvo ¿No? Y a Sharon le han pegado Un tiro No, no le va a dejar Obviamente Pero a ver Como se enfrenta a ella Porque es súper soldado Claro Con el escudo ¡Oh! Vale Ahí lo de las alas Ha molado mucho Debería haberse partido Los brazos de nuevo Pero no pasa nada Ha molado igualmente Pero que son súper soldados Que os van a pegar una paliza A los policías Claro A lo mejor Les claman una bola En la cabeza Una bala en la cabeza Y cambia un poco la cosa Uh Ahí le ha hecho daño A la espalda ¡Ay! ¡Ay! Ojo cuidado No le van a matar Obviamente Porque Sam Lucha también Por la gente Tal A lo mejor Claro Le disparan por detrás Y ya está ¿Quién ha sido Sharon? Efectivamente Ha sido Sharon Ahora le pides perdón ¡Ahora le pides perdón! De verdad Odio cuando hacen esto Los personajes O sea Estás a punto de matarle Pero cuando ya estás muriendo Lo siento mucho Es como Bueno pues ya está Pues aquí está mi redención Y me muero No sé O sea Eso no me suele gustar mucho Pobrecita Mira mira Ahí como llega Que estilo me lleva el Capi Tío Aunque hay algo que en el traje No me acaba de convencer No sé el que la verdad Pero Pero en sí está muy bien Pero han acabado No sé si se ha acabado ya ese conflicto Y ahora viene un epílogo Pero Si se ha acabado ya ese conflicto Me ha parecido Súper rápido Demasiado rápido Me está gustando mucho esta escena Me está gustando bastante esta escena Buen discurso Se está marcando Falcon Me está gustando bastante la verdad Muy bien Tremendo Me gusta mucho Me gusta mucho Esto es tremendísimo O sea esto es tremendísimo El discurso que se ha marcado Es espectacular De verdad Ole 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 Los caracoles La verdad es que Con Sharon en esta serie No he conectado una mierda No os voy a mentir O sea Es lo único de la serie Que la verdad es que Me da bastante igual A ver que quiere este Vas a ayudar Y dice siempre Tremendo Me gusta Me gusta Me gusta Digo yo que esto se escapará No algo O sea no se puede cerrar aquí Directamente Es que queda realmente 18 minutos de capítulo Que 5 van a ser créditos Y es como Solo Ya está Oh One world run people Y lo dice el que lleva el camión Nada ya está Pero tampoco les queda mucho tiempo Para hacer mucha cosa ¿Eh? Se han suicidado Se acaban de suicidar Ojo De raft Esto lo vimos en Civil War Eh Que guapo esto Esto está guay Que se va a escapar Zemo ahora Ojo Aquí tenemos al personaje Cameo A la que Todos dicen Es Madame Hydra Y la verdad es que No tengo ni idea De quién es Pero bueno Ojo Va a salir ahora Con un traje nuevo O algo Ojo 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 Tremendo Me gusta Walker Realmente Tremendo personaje Se han marcado Me parece De lo mejor De la serie Agente Us Ah Tremendo Tremendo Me gusta Me gusta Me gusta Esto es tremendo A ver qué pasa con Bucky A ver Bucky Te quiero Oh Le va a pedir perdón Le va a pedir perdón Al pobre señor Que mató a su hijo No Le va a destrozar Y le va a decir Que él ya lo sabía Es que Ya verás Ah no Vale Se queda sorprendido Me gusta mucho esta escena Ahora le dice el abuelo Get out of my fucking house Oh mira Le he dejado un regalito A la psicóloga Eh ¿Por qué me lleva tanto cara De Luke Skywalker Este tío? De verdad Ah Necesito verle como Luke Me gusta mucho La atmósfera que han hecho En el capítulo Pero creo que con el problema Lo han solucionado Demasiado rápido Me ha empezado a gustar El personaje de Sam En la serie Ojo Van al museo El Capitán América ¿Habrán añadido algo suyo? Estoy seguro de que sí Estoy seguro Ahí está La estatua Muy bien Muy bien Tremenda escena Tremenda escena La verdad Buen epílogo Se ha marcado un buen epílogo Ahí está Baki De verdad Baki es el mejor Te quiero Baki Joder ¿Ves? Y aquí creo que Sebastian Stan Vuelve a estar Como en los anteriores capítulos O sea Creo que todo lo que hemos visto De Baki en este capítulo Ha sido reshoot Menos el final Pero ojo No estoy diciendo Que haya quedado mal Ha quedado bien Ojo Y cambian el nombre A Capitán América Y el soldado de invierno Oh que bueno Ojo Me ha gustado mucho El capítulo Pero tengo cosas que decir Tengo cosas que decir Que no voy a decir En este vídeo Porque si no Se queda un vídeo Larguísimo Pero bueno Vamos a ver primero La escena por escritos Y ahora os comento cositas Parece que van a Indultar a Todo lo de Sharon Y todo esto Le dan la bienvenida De nuevo A la gente Carter Ojo Ahora dice Hi Hydra Ojo Parece que ahora va a actuar Contra Madre mía Se lía Bueno gente Pues ya hemos visto Todo el capítulo De Falcon And the Winter Soldier Y bueno La verdad es que me ha gustado Voy a traeros un vídeo Sobre la serie total Mañana en principio Y el domingo Subiré Resubido al canal Ese unboxing Que os he prometido Al principio del vídeo Sobre una cosa Que todavía no os voy a decir Pero está muy chula Que haremos mañana en Twitch Y después lo subiré Aquí al canal de YouTube El domingo Así que bueno gente Nos vemos Mañana Y el domingo Y todos los días Así que suscríbete Si no que te quieres perder Nada del próximo contenido Del canal Y tienes por aquí Un vídeo que estoy seguro Que te interesará Nos vemos en la próxima gente Y lo dicho Que la fuerza Os acompaña